Primero fuimos a ver terrenos acá por Villa la Rosa, yo estoy de Córdoba Los UDES se pedían Era una guasalla, las cosas en general que pedían 10 por 20, te pedían 20 mil dólares Y bueno, nos cruzamos para San Luis Y era un poquito más grande, pero también las cifras que pedían Fue aquí el 15 mil, 20 mil Nos fuimos de Medo a San Juan Si Seguimos bajando Acá no fue bajando En un cruce, al fin de Mendoza Si 40, a fin me decían Acá en Rafael, 130 kilómetros Pero era a la izquierda la suerte si ibas Y vos seguías a la derecha, era a la junta 40 Claro Y vos mensura Este barbita ese que estuvo con la loca de allá dentro del río Uy, no, no, no Estamos jugando Gravoy Que dice Gravoy Que la gente necesita, sí, Gravoy Necesita tierra y techo y trabajo Sí Pero... Pero... ¿Dónde quieres poner la vida acá? ¿La provincia de Buenos Aires? ¿Cualquier otra provincia? ¿Cualquier otra provincia? Resistencia ¿La provincia de Buenos Aires? ¿Cualquier otra provincia? ¡Cualquier otra provincia? ¿Por qué todo el mundo semane? ¡Cualquier otra provincia? El río En el río En el río En el río En el río Gracias por ver el video.